...de alegría y agradecimiento por todas las bendiciones que nos brinda el Padre Eterno a través del cariño maternal de nuestra Virgen de los Padres. Con el corazón levantado hacia el Señor, que nos convoca y nos reúne, participemos en esta misa que celebramos hoy en honor a la Virgen de los Salmos. Con su ejemplo e intercesión, acompaña nuestro camino en los momentos de gozo, de luz y de dolor, hacia la gloria que esperamos. Buenos días hermanos, simplemente una palabrita para decirle una frase muy importante, que la dejó escrita uno de los hombres más importantes que había en la historia de la humanidad, filósofo, teólogo, que fue Salagutín en el siglo IV. Y digo, lo voy a decir en latín como lo que veo, que quiere decir, reza dos veces quien bien canta, o quien bien canta reza dos veces. La Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no era más que un canto de exaltación a Dios. La misa flamenca, ¿por qué? Porque a partir del Concilio Vaticano II, se celebró en el año 1962, en el año 1965, lo convocó el Papa San Juan, Juan XXIII, murió el propio, al poco de exaltación a Dios. Concilio, dijo que cada uno se expresara en la música propia. En Andalucía, la música, diríamos por excelencia, hacía un simple canto de fomento. Y don Manuel en falla, lloraba cada vez que oía, para acercarse a Dios, no es la música. Empezamos con el canto de Trasparoteña. Me acercaré a Dios, a Dios, que es nuestra alegría. Ay, me acercaré al altar de Dios, nuestro auxilio en nombre de Dios. Que hizo el cielo y la tierra, que hizo el cielo y la tierra. Ay, me acercaré al altar de Dios, nuestro auxilio en nombre de Dios. Dios, nuestro auxilio en nombre de Dios, nuestro auxilio en nombre de Dios, nuestro auxilio en nombre de Dios. Amén. 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 ponernos ante nuestra Madre Bendita y rezarle con devoción esta corona bendita que ella nos ofrece, que es el Santo Rosario. Así pues, con alegría hoy de contar con nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos alegra, con el cante de la mente, como decía, hacia la misa, la música propia de esta región, así pues, para alabar a Dios, para bendecir también a nuestra Madre Santísima. Pues, dispongamos y abramos nuestro corazón para recibir la gracia del Señor. Con humildad le pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rey la gracia del Señor siempre, Virgen, a nosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, dé misericordia a nosotros, perdone nuestros pecados y nos w Por mi Dave, Raúl. … ¡Gracias! Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, 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 piedad ¡Gracias! 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 Derrama, Señor, tu gracias sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido a la encarnación de Tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de regr focuses de Jesús. la Virgen María, a la gloria de la Resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Está tomada del profeta Isaías. A vosotros, niños, posiblemente no sepáis, quién era Isaías era un profeta ochocientos años antes de llegar a Cristo, y todo lo que dijo en su profecía se cumplieron al pie de la letra referente a Cristo. Preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vino de solera, manjares engundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el pan que traba a todas las naciones y anulinará la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país, lo ha dicho al Señor. Aquel día será, se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos, que nos salvara. Celebraremos y gocemos con su salvación. La mano de nuestro Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En vez de estradera me hace recortar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. Habitaré por tenderos. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañada oscura. Nada temo, porque tú vas conmigo. Tu barra y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Prepara una mesa ante mí. Enfrente de ti, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa reposa. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Lectura de la Carta de la Carta de la Carta de San Pablo a los merigenses. Hermano, sé vivir en la pobreza y en la abundancia. Estoy extremada para todo y en todo. La actúa, el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que conforto. En todo caso, hicisteis bien compartir mi tribulación. En pago mi Dios proveerá todas las necesidades con beneficencia, conforme a la riqueza en Cristo Jesús. Adiós, Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reyes cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron por aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Ida ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidándoos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba el traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro lo abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, atando de pies y manos y arrojando fuera a las tinieblas. Allí se le llanto y arrojando de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. La lectura del Santo Evangelio se ha perdonado muchos pecados. Hermanos, pues con mucha alegría, no sé vosotros pero yo, tengo mucha alegría de celebrar hoy esta Santa Eucaristía. Nuevamente, porque ahora celebramos el 17 de la hora, ¿verdad? Con todo el pueblo y así pues. Y además acompañados por este cante plenico, ¿verdad? Que es hermoso, pues así, alabando al Señor y a María Santísima. Así celebramos la fiesta de la Señora del Rosario. En este domingo 28, en el tiempo ordinario, cogimos las lecturas, está obligado, ¿verdad? Para celebrar, sí, las lecturas del domingo y todo, pero tomamos las oraciones de la Santísima Virgen. Hacemos memoria de su fiesta. Y así pues, en estas lecturas que escuchamos, ¿verdad? Pues, Dios promete preparar un festín de manjares, de ventos, de vinos, de somera, como escuchamos. Sí, también, como decía don Alfredo, ¿verdad? Pues, ahí, este, como muchos siglos antes de la vivía de nuestro Señor Jesucristo, habló el profeta Isaías, ¿verdad? Está anunciando todo lo que el Señor Jesucristo iba a realizar, ¿verdad? Por eso, cuando Jesucristo empieza a predicar, dice, se ha cumplido el tiempo, convertíos, ¿verdad? Y recibí del Evangelio, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, llama al Señor, se ha cumplido el tiempo.